Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero. Y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan semana tras semana aquí en el canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos reflexionando en este segundo libro de la Torah, el libro de Shemot, y estamos aprendiendo valiosas enseñanzas contenidas en él. Hoy estaremos considerando la parasha, la porción que se conoce como Jitro, que es el nombre del suegro de Moisés, y que en español se conoce como Getro. Estamos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 23. El tema de esta reflexión estudio es Te lo juro por Dios. Bien, hagamos una breve introducción. En esta parasha, parasha Jitro, encontramos el evento más importante para todo creyente. ¿Cuál es este evento? Es Matán Torah, la entrega de la Torah al pueblo hebreo, y por extensión la confirmación de los preceptos de vida para nosotros como noágiras. En este estudio quisiera que analicemos y reflexionemos sobre tres asuntos importantes. Número uno, hablaremos sobre cuáles eran las leyes que regían el actuar y el comportamiento de la humanidad antes de la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Número dos, hablaremos sobre las motivaciones para cumplir los preceptos. Y número tres, revisaremos específicamente el precepto sobre honrar el nombre del Eterno. Bien, como generalmente lo hacemos, vamos a revisar brevemente lo que contiene esta parasha y nos detendremos para reflexionar sobre los temas antes mencionados. El suegro de Moisés, Yitro, había escuchado sobre las grandes señales, los grandes milagros que el Eterno hizo por el pueblo de Israel, y viene desde Egipto hasta el campamento israelita, tallendo consigo a la esposa de Moisés y a sus dos hijos. Yitro aconseja a Moisés nombrar una jerarquía de magistrados, un grupo de ancianos, hombres nobles, íntegros e incorruptibles, jueces, para ayudarlo en la tarea de gobernar y administrar justicia entre la gente. Los hijos de Israel acampan frente al monte Sinaí, donde son informados que Adonai los ha elegido como su nación de sacerdotes, su nación santa, y las personas responden proclamando todo lo que el Eterno diga, lo haremos. En el sexto día del tercer mes, es decir, siete semanas luego de haber salido de Egipto, toda la nación de Israel se reúne al pie del monte Sinaí. El Eterno desciende sobre la montaña, en medio de truenos, rayos, humo, y con los potentes sonidos del shofar, y ordena a Moisés subir para recibir la Torah, es decir, las instrucciones. Entendemos los 613 mandamientos, entre los cuales están los diez mandamientos. El Eterno proclama estos diez mandamientos, ordenando al pueblo de Israel a creer en él como única divinidad, no adorar ídolos, o no mencionar su nombre en vano, observar el Shabbat, honrar padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, ni desear la propiedad del prójimo. La gente le dice a Moisés que la revelación es demasiado fuerte como para soportarla y le ruega que reciba él la Torah del Eterno ahí solo en la montaña y que luego se la transmita a ellos. Esto es a muy breves rasgos lo que contiene la Parashah Jitro, y ahora vamos a revisar los temas que hemos planteado y reflexionar sobre estos asuntos y la aplicación que pueden tener para nosotros como noágilas. Vamos entonces a ver el tema número uno. ¿Cuáles eran las leyes que regían el actuar y el comportamiento de la humanidad antes de la entrega de la Torah en el monte Sinaí? Bien, con relación a esta reflexión que estamos haciendo, diremos que hay que dejar muy en claro que lo que se conocen como los diez mandamientos son solo una parte de los 613 mitzvot o mandamientos entregados al pueblo de Israel por parte del Eterno. Es decir, lo que se conoce como la ley de Dios, pero que, como sabemos, esta es una generalidad que no alcanza para describir lo que en realidad la palabra Torah, traducida equivocadamente como ley, significa. Ya que la palabra Torah debe interpretarse como instrucciones, enseñanzas, ordenanzas, ya que con estos lineamientos, las normas de comportamiento que contiene la Torah servían para orientar la convivencia del pueblo de Dios. Las preguntas que debemos hacernos para aclarar estos temas son los israelitas acaban de salir de la esclavitud de Egipto. Muy bien, ahora viene la pregunta. ¿Bajo qué leyes se manejaba el imperio egipcio? Escuche bien la pregunta. ¿Bajo qué leyes se manejaba el imperio egipcio? Los israelitas acaban de salir de la esclavitud de Egipto. Eso está muy bien. Pero, ¿bajo qué leyes se manejaba el imperio donde ellos eran esclavos? Es decir, un imperio tan grande e importante tiene que haber tenido una legislación, un conjunto de leyes que, por supuesto, no eran los diez mandamientos, pero que servían para administrar y organizar la vida del imperio egipcio. Los negocios, la vida familiar, las enseñanzas del sacerdocio, etc. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Bajo qué leyes cree usted que se manejaba el imperio egipcio? Vamos un poco más atrás. Y atención, que solo estamos hablando de los imperios de lo que se conoce como la península arábiga. Lo que conocemos como la antigua Mesopotamia. Estamos hablando de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios. ¿Bajo qué leyes se manejaban estos imperios? Los historiadores, los arqueólogos, nos enseñan sobre el famoso Código de Hammurabi, un conjunto de 282 leyes inscritas en piedra por el rey de Babilonia, quien gobernó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código no fue legalmente el primero, fue el que más difusión tuvo y el que se dio a conocer entre otras culturas. debido justamente a los hallazgos arqueológicos. Los primeros vestigios de una legislación de un Código de Leyes corresponden al Código de Ur-Namú, leyes que fueron dictadas por el rey Shulji de Ur, así es, Ur, la ciudad natal de Abram. Leyes que se basaban en el comportamiento que se esperaba de los pobladores, de los ciudadanos de su reino. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿bajo qué leyes se manejaban estos imperios? Lo que quiero destacar es que, muchas veces, en círculos de creyentes o religiosos, parecería que pensamos que el mundo o la historia comienzan con la salida de los israelitas desde la esclavitud de Egipto, luego la entrega de los diez mandamientos, y de ahí para adelante lo que conocemos como la era cristiana. Pero esto no es así. Hay una historia de la evolución de lo que podríamos llamar un Código de Leyes, un conjunto de normas, de lineamientos de vida que rigieron la vida de la humanidad antes de la entrega de las leyes en el monte Sinaí. Entonces, voy a volver a hacer la pregunta, ¿para qué pensemos, para que analicemos esta situación? ¿Bajo qué leyes se manejaba el imperio egipcio? ¿Bajo qué leyes se manejaban los imperios de la antigua Mesopotamia? Como no ágidas, sabemos que le fueron entregados a Adán siete preceptos de vida, siete preceptos de comportamiento y convivencia para toda la humanidad, aunque en realidad se le entregaron seis y el séptimo se le entregó a Noé. Estas eran normas que no están escritas explícitamente en ningún libro sagrado, como si esto fuera un certificado de autenticidad, ya que, en la modernidad en la que vivimos, pensamos que si está escrito, entonces tiene validez. Estos siete preceptos eran una serie de normativas que se transmitían de forma oral, de generación a generación. Ahora, hay diez generaciones entre Adán y Noé. Estas eran las leyes que legislaban la vida común del ser humano hasta que llegó el diluvio. Y luego del diluvio, Noé, que en hebreo es Noaj, un gentil justo, según lo establece la Escritura, establece un pacto de vida con el Eterno. Por eso, a este conjunto de normas, de preceptos, se lo conoce también como los siete preceptos universales del noajismo, porque fueron enseñados a Noé antes del diluvio y servían como normativa para los descendientes de las generaciones posteriores al diluvio, es decir, a los hijos de Noé, es decir, a toda la humanidad, a nosotros como gentiles, como noágidas. Ahora, ¿por qué gentiles? Gentil es una palabra transliterada que proviene del hebreo goyim, que significa nación, en referencia a todas las personas que no son parte del pueblo escogido por Dios. Así es, todos somos creación de Dios, todos somos sus hijos, considerando al Eterno como Padre creador de todo. Pero no todos somos su pueblo escogido, al menos así lo sostiene la Escritura. Voy a volver a repetir esto. Todos somos creación de Dios, todos somos sus hijos, considerando al Eterno como un Padre creador de todo. Pero no todos hemos sido escogidos como su pueblo. O al menos, como digo, así lo sostiene la Escritura. Y lo podemos leer en el libro de Shemot, capítulo 19, verso 4 al 6. Dice la Escritura, Estas son las palabras que dirás, a los hijos de Israel, para ellos es este mensaje, a los hijos de Jacob, a las doce tribus descendientes de Jacob. Dice la Escritura, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos. El Eterno, nuestro Dios, nuestro Padre, Padre de toda la humanidad, el Dios de toda la tierra, escogió a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob como su pueblo escogido. No hay más, no hay otro pueblo escogido, no hay un Israel espiritual. Y para ir terminando, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, solo hay dos conglomerados humanos, espiritualmente hablando, que están sustentados en las Escrituras. Los israelitas, llámense judíos, Bnei Israel, y los noágidas, llámense gentiles, o Bnei Noaj, el Eterno firmó un pacto con sus hijos escogidos, los diez mandamientos, la Torá, y el Eterno firmó un pacto con los hijos de Noaj, los siete preceptos universales. No hay más, los israelitas, llámense judíos, o Bnei Israel, y los noágidas, llámense gentiles, Bnei Noaj. Bien, para un estudio más extenso sobre este tema, les invito a que busquen aquí mismo, en el canal del video de YouTube, un video titulado Parashah Re'e, los siete preceptos universales. Ahí están detallados los preceptos que rigen como normativa para los que practicamos el noajismo. Bien, estamos terminando este tema número uno. Preguntamos, ¿cuáles eran las leyes que regían el actuar y el comportamiento de la humanidad antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí? Y la respuesta es, los siete preceptos universales. Fin de este tema número uno. Vamos adelante, vamos a analizar el tema número dos. Dice este tema número dos, ¿cuáles son las motivaciones para cumplir con estos preceptos? Bien sean los diez mandamientos, la Torá, bien sean los siete preceptos universales. Las Escrituras nos dicen, en esta Parashah, que el pueblo, al llegar a las riberas del monte Sinaí, estaban dispuestos a escuchar lo que el Eterno tenía que decir. Así lo registra la Escritura. Shemot, capítulo 19, verso 18. Dice todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Ellos tenían la disposición de escuchar y de hacer. Ahora, en el capítulo siguiente, en Shemot, capítulo 20, con voz de trueno y en medio del humo que salía del monte, se pronunciaron los Aseret Adibrot, los diez mandamientos, que puede interpretarse como las declaraciones. Así es, este nombre en hebreo, Aseret Adibrot, puede interpretarse como las diez declaraciones o solamente las declaraciones. Ahora, nuevamente hay que mencionar esto. No son solo, y lo pongo entre comillas, solo diez mandamientos. No, la Torah está compuesta de 613 preceptos, ordenanzas, leyes, mandamientos. En hebreo se dice Mitzbot. Compone la Torah, la Torah escrita, la Torah oral, componen estos 613 preceptos, 248 son positivos o proactivos, contienen la palabra As, y 365 son negativos o prohibitivos y contienen la expresión No Hagas. Los diez mandamientos son lo que podríamos llamar categorías. Ya tenemos un estudio sobre esto también aquí en el canal. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones para cumplir con estos preceptos? Bien sean los diez mandamientos, la Torah, o bien sean los siete preceptos universales. Es decir, ¿por qué cumplir con los preceptos? ¿Por obediencia? ¿Por temor? ¿Por conveniencia? ¿Por obligación? ¿Por qué? Los preceptos están, por una parte, en un plano espiritual, y, por otra parte, en un plano material, en un plano terrenal. Los cinco primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios, aunque dentro de estos está incluido honrar padre y madre, que también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los cinco siguientes tienen que ver con nuestra relación con los demás, siendo el quinto mandamiento como un vínculo, un nexo entre los cinco primeros y los cinco restantes. Pero, ¿por qué hay que cumplir con estos preceptos? Existen, por así decirlo, dos clases de almas. El alma divina, el alma espiritual, y el alma animal. El alma espiritual, el alma divina, anhela vivir bajo los principios espirituales. No le importan las cosas materiales, el dinero, las posesiones, los cargos, los privilegios, el ego, el orgullo, etc. El alma animal, por el contrario, desea todo eso. El dinero, los bienes materiales, las posesiones, la apariencia, el ego, el orgullo, ser reconocidos en la sociedad, la clase social, los placeres de este mundo, etc. El alma espiritual, el alma divina, anhela vivir bajo los preceptos. El alma animal rechaza los preceptos. Ya sabemos esto. Todos tenemos una inclinación al bien y una inclinación hacia el mal. La lucha entre estas dos inclinaciones provoca en cada persona sufrimiento. Si el alma animal quiere tomar el control dejando de lado los preceptos de vida, entonces el alma espiritual, el alma divina, sufre. A esto podemos llamarlo cargo de conciencia. Hay personas que hacen cosas malas, pero saben en su corazón que lo que están haciendo es incorrecto. Esta lucha entre estas dos inclinaciones provoca en cada persona sufrimiento. Si el alma espiritual quiere tomar el control cumpliendo con los preceptos de vida, entonces el cuerpo sufre. El alma espiritual se impone sobre el alma animal, pero esto trae consigo sufrimiento para el cuerpo porque la carne, la mala inclinación, no quiere sujetarse a los lineamientos de los preceptos de vida. Por cierto, debo aquí abrir un paréntesis para mencionar que dentro de los diez mandamientos de la Torah hay preceptos que aplican solo y exclusivamente a los judíos y que los no ágidas no estamos obligados a cumplirlos. Es un tema muy extenso, pero voy a tratar de tocar apenas la superficie o unos aspectos de esto. no vaya a ser que tú estás sufriendo por cumplir con cosas que no tienes que cumplir. Pero solamente como ejemplo pongo los no ágidas no tenemos por ejemplo la obligación de hacer Shabbat y ya sé que hay las dos corrientes de pensamiento en las que unos rabinos dicen que sí le es permitido al no ágida hacer Shabbat, es decir, tomar este tiempo como descanso religioso y hay la otra tendencia de los rabinos que dicen que no está permitido a un no ágida guardar ni siquiera tomar ese día como descanso y dedicarlo a actividades religiosas porque el Shabbat es de uso exclusivo, es una misbot, es una bendición exclusiva para el pueblo judío. Maimonides, mis maestros, la yeshiva en donde hemos hecho nuestros estudios, nos enseñan que el Shabbat es mandato exclusivo del pueblo judío. Pongo otro ejemplo, Pesach. Los no ágidas no tenemos la obligación de hacer el ceder, la cena de Pesach, las mismas razones que lo anterior, pueden investigarlo ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Hay cosas que no nos están permitidas a nosotros como no ágidas. Bien, cerramos paréntesis. Entonces, no tiene sentido sufrir por cumplir con preceptos que no nos corresponden, pero, como decíamos anteriormente, el alma espiritual anhela vivir bajo los preceptos y el alma animal rechaza los preceptos. Vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿cuáles son las motivaciones para cumplir con estos preceptos? Bien sean los diez mandamientos, la Torah o bien sean los siete preceptos universales. Bueno, yo no te lo puedo decir. Yo no puedo decirte que si vives de acuerdo a los preceptos, que si le entregas el control de tu vida a tu alma espiritual, todo en la vida te va a salir bien. Es decir, yo no puedo decirte que vivas cumpliendo los preceptos por interés o por conveniencia. ¿Cuáles son las motivaciones para cumplir estos preceptos? Yo no te voy a decir que si no cumples con los preceptos, Dios te va a castigar. Es decir, yo no voy a decirte que vivas cumpliendo los preceptos por miedo o por temor o por obligación. ¿Cuáles son entonces las motivaciones? Yo no lo sé. Es decir, yo no te puedo recomendar cuáles deben ser tus motivaciones. Lo que sí puedo decirte es que como fruto de este sufrimiento que tenemos por la lucha de la inclinación al bien y la inclinación al mal, que en hebreo se dice Yetzir Atof, la inclinación al bien, y Yetzir Arah, la inclinación al mal, como fruto de este sufrimiento, lo que debe surgir en nosotros es amor por el Eterno. El texto de la Parashah que estamos estudiando dice en el capítulo 20, verso 2, Anohi Adonai Eloheja, yo soy el Eterno, tú Elohim. No dice yo quiero ser tu Dios, no dice yo debo ser tu Dios, no dice ya vas a ver qué te pasa si no me aceptas como tu Dios, no dice por favor elígeme como tu Dios. Ni por temor, ni por obligación, ni por compromiso, ni por interés, lo que debe surgir en nosotros es amor por el Eterno. La Torá, los siete preceptos de vida, han sido puestos como un cerco de protección para sus hijos, judíos y gentiles. cada quien bajo su legislación, bajo su propio pacto, debe vivir, debe aceptar, honrar, gozar, disfrutar de esta cerca de protección. Cada quien bajo su legislación, bajo su pacto, bien sea la Torá o bien sean los principios de vida, los siete preceptos, han sido puestos como un cerco de protección para sus hijos, judíos y gentiles temerosos de Dios, es decir, no ágidas. El verso 3 dice, capítulo 20, verso 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El Eterno no te quiere esclavo nunca más, ni de nadie, ni de nada, ni por temor, ni por obligación, ni por compromiso, ni por interés. Lo que debe surgir en nosotros es amor por el Eterno. Para ir cerrando este tema, este tema número 2, pasarán casi 40 años y Moisés repetirá estas leyes a su pueblo y les dirá de la siguiente manera, estamos ahora en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 6, escucha Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai es uno, amarás al Eterno, tú Elohim, ¿cómo? Amarás al Eterno, tú Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, tu vida entera, tu existencia, tus luchas, tus batallas, tus anhelos, tus deseos, tus ansiedades, tu existencia entera, fruto de ese sufrimiento, de esa lucha entre el alma divina y el alma animal, debe llevarnos al amor, a amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, al Eterno, nuestro Elohim. Este tema número 2 decía, ¿cuáles son las motivaciones para cumplir con estos preceptos? Bien sean los 10 mandamientos, la Torah, o bien sean los 7 preceptos universales. La respuesta es, mi consejo es que sea el amor, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Fin de este tema número 2. Bien, nos disponemos para el tema número 3. Y en este tema número 3, vamos a revisar específicamente el precepto sobre honrar el nombre del Eterno. En esta parasha que estamos estudiando, parasha Jitro, en Shemot capítulo 20, verso 7, dice, no pronunciarás el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano. En hebreo se dice, lo tizá et shem Adonai, el oeja la shaf. Ahora, estas palabras, lo tizá, no pronunciarás, no levantarás, no utilizarás, etcétera. Dentro de las varias acepciones de esta palabra, tizá, también está jurar. De ahí que, en algunas versiones de las escrituras, podríamos encontrar el texto como no jurar, es decir, no hacer un juramento, poniendo a Dios por testigo de lo que se está juramentando. Bien, antes de seguir adelante con este tema, quisiera, nuevamente, abrir un paréntesis para tratar un asunto que me llama la atención. Sabemos, por las escrituras, que el nombre del Eterno, el Shem HaMephorash, el nombre inefable, lo que significa es inalcanzable, demasiado importante como para expresarlo con palabras, el Shem HaMephorash, este nombre está compuesto por cuatro signos de escritura hebrea, la letra Yod, la letra Hei, la letra Baf y la letra Hei nuevamente. En español se conoce como el tetragramatón, lo que significa el nombre de cuatro letras es esto, el tetragramatón. En el Sefer Torah, en el libro de la Torah, esta palabra está escrita sin vocales. De acuerdo con la mesorah, con la tradición oral, el Shem HaMephorash tiene tres vocales con las que sabemos cómo se escribe este nombre, pero no cómo se debe pronunciar ni cómo debe ser leído. Es decir, en el hebreo del Tanaj, Tanaj es todo lo que comprende o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que en realidad es lo único que sirve de la escritura, en el Tanaj hay palabras que por diferentes razones se escriben de determinada manera, pero se deben pronunciar de diferente forma. Y este es el caso del nombre del Eterno. Por tal motivo, cuando en las escrituras nos encontramos con el nombre sagrado Yod, Ke, Bab, Ke, es decir, las letras Yod, Hei, Bab y Hei o el tetragramatón, cuando nos encontramos con estas letras, con este nombre en las escrituras, no lo mencionamos. En lugar de eso decimos Adonai o decimos Hashem o decimos Akadosh Baruj Hu porque esta palabra, este nombre, no lo mencionamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay aún algunas personas, algunos judíos más ortodoxos que en lugar de la D de Adonai utilizan la M, lo que da como resultado la palabra Amonai para no mencionar ni siquiera el adjetivo de Adonai, que como hemos visto antes significa mi Adón, mi Señor. Y esto es justamente de lo que quiero hablarles. La palabra Dios, D-I-O-S, no es el nombre sagrado. Voy a volver a repetir esto. Esto es de lo que quiero hablarles. La palabra Dios, D-I-O-S, no es el nombre sagrado. La palabra Dios se puede utilizar como un adjetivo calificativo de alguien, aunque generalmente se lo utiliza como un sustantivo para referirse a un ser supremo. Pero Dios, la palabra, no es el nombre sagrado del Eterno. Por tal motivo, no hay necesidad de escribirlo con un guión en medio de la palabra como si esto fuera señal de que no se debe mencionar su nombre, pues su nombre no es Dios. No hay necesidad. He visto muchas publicaciones en donde se escriben la palabra Dios con una D, una I, un guión y luego la letra S como para que no se pueda pronunciar esa palabra, pero no tiene sentido no mencionar esa palabra porque ese no es el nombre de Dios y el mandamiento, el precepto dice no deshonrar, no mencionar el nombre de Dios, no el adjetivo con el que se le conoce a la suprema divinidad. Solamente quería mencionar esto, cerramos paréntesis. El mandamiento tanto para judíos como para no ágidas es honrar el nombre del Eterno. Dice no pronunciarás el nombre del Eterno tú Eloquim en vano. Escucha que estoy diciendo Eloquim, no estoy diciendo como se escribe con la H, es de igual manera otra forma de no pronunciar el nombre, nada más. Pero este no es su nombre, pero es una manera de decirlo. No pronunciarás el nombre de Eloquim aunque se escucha con K, se lo escribe con H. Ya dijimos antes del paréntesis que también se da por entendido con este mandamiento que no se debe hacer un juramento en nombre oponiendo a Dios por testigo de lo que se está juramentando. Y eso es debido a que este mandamiento también está relacionado con aspectos de no blasfemar el nombre sagrado y también con aspectos de no hacer idolatría. Así es. El rezo diario, el tiempo de oración diaria, obviamente implica mencionar varias veces el nombre sagrado. La oración está dentro de las obligaciones del no ágida así como del judío. Del mismo modo, el estudio de la Torah implica encontrarse muchas veces con el Shem a Meforash y hay que tener el debido respeto, la honra, el cuidado de mencionar lo que corresponde sin blasfemar este nombre sagrado. Ahora, ¿de qué manera está relacionado con hacer idolatría? Con no hacer idolatría. Cuando hacemos oración, nuestra intención primaria, nuestra, en hebreo se dice kabaná, absoluta, debe ser que oramos, honramos, amamos, obedecemos a un solo y eterno Dios. Voy a volver a repetir esto. ¿Cómo es que este mandamiento de honrar el nombre del eterno está relacionado con no hacer idolatría? Bien, cuando hacemos oración, nuestra intención primaria, nuestra kabaná, debe ser que oramos, honramos, amamos y obedecemos a un solo Dios eterno. No tres, no dos, no varios, ni santos, ni mitad hombre, mitad Dios, ni 100% hombre y 100% Dios. Nada de esas tonterías. Un solo y eterno Dios. Dice el texto, Shema Israel, Adonai Eloqueno, Adonai Eja, Adonai es uno, no hay más. Honrar su nombre implica que entendemos y aceptamos, sin duda alguna, que Adonai es el único y eterno Dios. cualquier persona que se considere no ágida, pero que admita en su mente o en su corazón que existe la posibilidad de que haya otro Dios o otro tipo de divinidad, un hombre Dios, un Dios hombre, un Dios hijo, un Dios de espíritu, lo que sea, no puede ser considerado como un justo de las naciones, un gentil temeroso de Dios. no puede una persona decir yo soy no ágida, pero admitir en su mente o en su corazón que existe siquiera la posibilidad de que hay otro tipo de divinidad, un hombre Dios, un Dios hombre, un Dios hijo, un Dios de espíritu, lo que sea, esta persona no puede ser considerada como un justo a las naciones, un gentil temeroso de Dios. Puede considerarse otra cosa y está bien, está en su derecho y eso no es inconveniente, el asunto es que no puede considerarse un no ágida. Tanto el judío como el no ágida son, es decir, somos absoluta y completamente monoteístas, un solo y eterno Dios, nada y nadie más y honramos su nombre. Para ir terminando con este estudio, a judíos y a no ágidas se les ordena en contra de la creación de nuevas religiones. Aquel que crea una nueva religión implícitamente está rechazando la creencia en la verdad de la Torá, en Moisés y en la autoridad del Eterno. La Torá, que contiene tanto las leyes de Noé, los siete preceptos universales, así como las leyes judías, la Torá, la Torá fue entregada para toda la eternidad. A las nuevas religiones que niegan la autoridad eterna de la Torá, no se les debe dar legitimidad. Este principio se aplicaría por igual al cristianismo, al islam, al budismo o a cualquier tendencia religiosa que venga después de la Torá. Independientemente de sí o no, estas religiones guardan todo o parte de las leyes de Noé o los mandamientos, es decir, la Torá. En la misma línea, ni un noágida ni un judío pueden alterar la religión establecida para cada uno de ellos a través de la Torá, pues esto también es un rechazo a la Torá y un rechazo a la voluntad del Eterno. Me preguntaron esta semana, ¿Se puede ser noágida y cristiano al mismo tiempo? La respuesta es no. ¿Se puede ser noágida y musulmán al mismo tiempo? La respuesta es no. ¿Se puede ser noágida y católico al mismo tiempo? La respuesta es no. No existe el judaísmo mesiánico. No existe, sustentado en las Escrituras, el judaísmo nezarita. En las Escrituras, en la Torá, existen dos conglomerados que son respetados, autorizados, fundamentados en las Escrituras, en la Torá. El pueblo escogido por Dios, el judío, el israelita, el pueblo judío, y los gentiles, los temerosos de Dios, el noajismo. Dice el mandamiento, no pronunciar el nombre del Eterno Toloquim en vano. Honrar su nombre implica que entendemos y aceptamos sin duda alguna que Adonai es el único y eterno Dios. Así lo creemos y que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con el entusiasmo que nos da el Eterno cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los siete preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana Petrach Hashem si el Eterno así lo permite con una nueva reflexión de la Parashah semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.